Sí, pero... Es que es raro Lara... No Rosa Piresa Puedes modificar cosas En plan... Yo sé que puedes modificar cosas Pero la mira no Escucha mía, que tenemos aquí un Papa Noel ¿Qué coño? Es mi padre, déjalo Ah, bueno Vale, el caso es que se puede Pero no es raro Ok Lo pillo ¿Este es de la izquierda? ¿Eh? Hay dos, hay dos, hay dos ¿Dos? Sí, pero creo que la han matado, compa Es que... Tú has ido por la izquierda Yo he ido por la derecha Y el que te has cargado tú Justo al lado había otro Me han chingado Vale, sí, está arriba Pero me he cargado el que te han matado Eh, hay gente en el espalda No me ha ganado En A está ciento la madre y su puta madre No me ha ganado Nos han quitado bravo Se han cargado uno al lado de... Si, si, si. El de la spas. Pues toma. Spas en tu puta cara. Ahí no, pues. Y ahí está la tripleta. Ah, lo tomo. Hay una gente por la derecha, eh, de nuestro spawn. No sé por qué me ha arregado una ligera, la verdad. No era la cosa. Ah. Pues buena ligera, la verdad. Me apetecía, era mía. Eso no era una... Rar. Sí, era una rar. Toma por culo, ¡corre! Ay, sí, pero he lanzado un ataque de estos. A la, amo mío. Ahora sí. Todo el mundo para alfa. Está en bordo, está... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La Kirpia! ¿Sabes que recargar una ligera son tres años de tu vida? Sí. Lo he contado, eh. Lo he contado, eh. Vamos a perder, Bravo. ¿Que vamos a perder qué? Perdón. Ya te digo yo que no. Objetivo marcado. Solicito mi silencio. Tiene el tío de la Spas sin culata. Acaba en el suelo. Se lleva la Spas sin culata. ¡Qué cojones, man! Lo he lanzado a Bravo. Y a Bravo ya está todo el mundo muerto. En lo que ha ido a caer ya habían muerto todos. ¡Pfff! ¡El... ¡Ya! También estoy diciendo que me hable de... De mierda. Hay uno. ¿Dónde? ¿En el coche? Aquí. En el suelo. Está un... ¿Han muerto? Sí, sí, pero está un tiro. Ah, pues lo ha matado el compadre. Ya, se lo ha recuperado. Lo ha matado el compadre. ¡Ay, Dios, Charlie, dos! A mí me la saco, eh. ¡Ay! Charlie, dos. He matado uno. ¿Dónde está el otro? Eh... Vale, ya lo sé dónde está. Me ha sacado un compañero. Me ha dado lástima, tú. Mi conejillo de India. Sí, sí. ¿Dónde está? Y de repente el compañero... Ha sido muy instantáneo, eh. Sí, sí, sí. ¡Ay! Ah, joder. He visto... He visto un blanco y he dicho, lo mato. No pasa nada. Es nuestro, ¿sabes? Es que ya tengo traumas. Eh, bravo. El de la Sash. Tengo cuidado en Bravo De ser el de las as Vale, ha muerto Madre mía ¿Con qué época me ha matado? ¿Cómo que Charlie? Madre, con la cubeta de 300 kilómetros Que sí, que sí, no, pero porque tiene Los pertecones de fuego estos ¿Sabe? ¿Cómo? Oye, ¿te has matado a alguien? Porque se supone que acaban de intentar tomar esto Vale, vale, vale Te he visto como muy tranquila ¿Está en el solo? Sí Muerto Creo que en la misma zona tiene que estar de pie Muerto Vale, bueno Una pregunta El tío que he bajado Porque tiene la habilidad hecha La ventaja de que Lo dispare y lo baja, no lo mata ¿Se lo has cargado o se lo han cargado? Me lo he cargado yo antes En plan, lo has tumbado tú y lo he matado yo No ha aparecido que haya matado a nadie Voy a mirar Eh, Frank Trado No, no Una escopeta Sí, lo he matado yo Porque le he hecho un Dolphin ahí a tope En paz a su puta cara ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasao? Que estaban en la escopeta una esquina Ay, Dios Las killcamps de este juego me encantan Están todas rotas Sí, sí Avisadla de Siemens Dan pena Eh, yo cada vez que me matan atravieso cosas Qué mal partida, tío Uy, todo aparece en tu carro Ya me ha matado tres veces Está un tirito, eh Sí, sí, no he muerto yo Vale, no solo, no solo Tira a su vez Vale Le voy por detrás Ay, de verdad La escopeta La gente que usa escopeta Es la gente que no sabe jugar juego, ¿sabes? Y lo digo más, está en directo, ¿sabes? Sí, sí, sí No, no, no Y si lo usas de forma no irónica para sacártela en oro ¿Sabes? Porque si te lo vas a sacar en oro y no te queda otra, pues bueno Ahí te lo compro Pero si Si miras en tus estadísticas Si tu top arma es una escopeta Es una SAS Literalmente No, no Debo los juegos Mira, mira, mira el de la escopeta Puño A verga Ha dado la vuelta Que bueno La spawn también, muy chido Lo del cine y lo de tal Porque te parece el enemigo Literal Puño Yo Hay una madre que la parió Tío, yo ya no paso por bravo en mi puta vida Siempre que paso por ahí la parió Hay dos en Charlie Vale, vale, muerto, muerto, muerto What the fuck, mano De la escopeta Lobo, si me puedes pusir Que tengo que recargar la alarma Justamente lo he matado He matado el que estaba ahí Bueno, bueno, bueno ¿Otro Vitor? ¿Qué dices, tío? Ya está Esto ya es bullying Ay, lobo Ay Ya, por favor Muerto Bueno Muerto Bueno ¿Ya se ha cargado Vitor? Justamente te iba a decir Lo que tengo encima no es nuestro, ¿verdad? ¡Corre! Vamos a perder, bravo ¡Legado, llegado! ¡Legado! ¡Qué pesado el puto Veder, bro! Tío, la gente que se cree que estamos jugando O a Warzone o a... O a Rainbow Six ¿Cómo se come? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que... Es gracioso Te voy a contar una anécdota, mira A ver, cuenta Yo antes de tener PC Sí Tú ahí no me conocías ni nada, ¿vale? En la esquina Eh... Yo antes Con la Play Yo estaba muy viciada al Rainbow O sea Te puedo decir que llegué al nivel... 200 perfectamente La cosa es que yo también estaba viciadísimo al Rainbow Pero... Pero dime, dime Entonces Yo me viciaba al punto de decir Hasta que no conseguía Un personaje de 20.000 chapas No paraba Sí Y... Y cuando entré A... A... A PC Y entré a Roleplay Que fue la primera cosa con la que yo interactúe con PC ¿Sí? Literalmente cuando apuntaba Apuntaba como en el Rainbow O sea Me quedaba en esquina Apuntaba en esquina Entraba rápido ¿Sabes? Lo que te quiero decir Y era en plan Decía Tío, estoy enfermo ¿Qué pasa? No, no te puedo juzgar Porque eso Lo hago yo Muchas gracias Buena, Will ¡Ay, de verdad! Muy gracioso La verdad Eso lo hacía yo también De hecho Eso lo... Lo mantuve para... Para... Ese detalle Yo lo mantuve Lo peor es que Solo me pasa en el... Solo me pasa en el GTA O sea, yo ahora apunto el GTA Y hago como en el Rainbow Pero por ejemplo